Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Outlook semanal de mercados. Hoy estamos junto a Cristian Puterer, analista financiero. ¿Cómo va Cristian? Todo bien, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hoy estamos estrenando un nuevo micrófono ambiental. Si me pueden confirmar acá un poquito por chat. Perfecto. Bueno, hoy vamos a implementar también una nueva modalidad para que podamos interactuar un poquito. Siempre que vayan teniendo alguna duda, alguna consulta o alguna sugerencia de lo que vayamos hablando, nos pueden ir mandando las consultas vía Twitter. Lo que tienen que hacer es escribir en un tweet, arroba invertironline. ¿Sí? Hashtag Outlook semanal. ¿Sí? Y ahí vamos viendo las consultas acá en otra compu que tenemos por el Twitter. No les ofrezco el chat porque, digamos, es muy rápido leerlo y a veces se pierden algunas consultas que van haciendo todos. Por eso, digamos, la vía sería a través de Twitter. ¿Sí? Como para que vayan dejando consultas puntuales o algún comentario que vayan queriendo hacer sobre lo que vamos comentando. ¿Sí? Acá les pido por favor si pueden cancelar sus micrófonos ahí en el WebEx. ¿Sí? Así no se cruza el sonido. ¿Sí? Cualquier cosa, si escuchan demasiado fuerte o demasiado bajo, nos van avisando así ajustamos un poquito acá el volumen. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar un poco comentando las noticias del mercado internacional. ¿Sí? Vamos a arrancar por las de la semana. Tuvimos el IPC de la zona euro, inflación. Se mantuvo en 0,2 anual en agosto. ¿Sí? Se esperaba una suba a 0,3. Así que un dato complicado. ¿Sí? En su eterna lucha contra la deflación, ¿no? Tuve ese dato. Tuvimos también dato de inventario petróleo. 2.300.000 barriles más que la semana pasada. Un dato muy bajista para el crudo que tuvo una semana súper volátil, súper bajista. También hoy rebotando con el dato de nóminas no agrícolas. También tuvimos el PMI de China. Batió expectativas. Así como el de Gran Bretaña. ¿Sí? El de Estados Unidos dio un poco por debajo de lo esperado. Pero muy apenas debajo de lo que eran las expectativas de los analistas. ¿No? Y hoy tuvimos el dato que generó una volatilidad impresionante. ¿Sí? Tanto en el mercado de divisas como en los principales índices mundiales. En el crudo también. Vamos a empezar charlando un poco de eso. ¿Sí? Recordemos que la semana pasada Yellen en el simposio de Jackson Hole había comentado que, bueno, ya los argumentos estaban un poquito más sólidos como para en la reunión de ahora de septiembre dar curso a la suba de tasas. ¿Sí? El dato de nóminas no agrícolas del día de hoy un poco decepcionó. ¿Sí? Menguando lo que era el, digamos, la expectativa de que la FED suba la tasa. Recordemos que está en 0.5 y que a principio de año habían proyectado cuatro subas. ¿Sí? Para este año. Que todavía no se vio ninguna, digamos. Desde la suba que tuvieron en septiembre de 0.25 a 0.5 todavía se mantiene estable. ¿Sí? Sin mayores variaciones la tasa de referencia de la FED. Y eso fue algo similar a lo que hizo el año pasado. El año pasado también había anunciado varias subas y al final terminó siendo una sola en septiembre. Yo creo que actualmente tendremos también una sola. El otro día las palabras, como decías vos, de Yellen asustaron un poco. Parecía que podía llegar a tener más de una suba. Incluso que sea una suba anterior a las elecciones, cosa que yo veía muy raro en Estados Unidos que pudiese hacer una cosa así. Pero hoy le bajó un poquito de presión a esa necesidad de suba. No creo realmente que tenga una suba antes de las elecciones. Sí va a tener una suba seguro en lo que queda del año. Seguro, sí. Este dato es, digamos, contundente. Los mercados reaccionaron con mucha volatilidad hoy. Salieron al alza. Acá podemos ver lo que es el S&P 500, por ejemplo. Gráfico intradiario. Acá salió el dato. 9 y media de la mañana, bien temprano. Reaccionando fuerte al alza. Después con alguna corrección. Y nuevamente para arriba. Tanto el S&P 500 como, bueno, el crudo también hizo algo similar, después recortó un poco. Los índices de Europa también, muy fuerte, salieron al alza. Así es, estoy de acuerdo con vos Cristian, me parece que ya el factor elecciones en Estados Unidos, no sé si tenés bien la fecha exactamente, para octubre, para... No, noviembre. Noviembre. No me acuerdo que día, es un martes me parece, pero no me acuerdo exactamente qué día es. Y ya te digo, no creo que es al principio de noviembre, no creo que lo vaya a tocar antes para nada. Pero sí, obviamente, tenemos que esperar una suba este año y ver a partir de ahí qué es lo que sucede el año que viene. O sea, creo que el año que viene sí podemos tener más de una y el mercado eso lo va a sentir. Sí, hoy tenemos mercados en máximos, porque la plata prácticamente es gratis, sí, en el mercado internacional, es muy, 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 muy barata y gente coloca prácticamente a tasa negativa. Pero bueno, a partir del año que viene, si tenés una suba de tasas, eso va a impactar y el mercado no va a estar ajeno a esas subas, para nada. Seguro, fíjense dónde está el Sampi 500, ¿no? Están máximos. Están máximos. Digo, un poco de vértigo entrar en estos niveles, ¿no? Sobre todo, digamos, no para atreviarlo, ¿no? Pero, digo, comprar y mantener el Sampi acá me parece a priori vertiginoso, ¿sí? Yo creo que quien viene comprado y ganando dinero con esto, tiene que saber que en algún momento va a haber una baja, pero a veces cuando uno tiene esa visión del mercado de que puede haber una baja y lo ve que igualmente sigue subiendo, sigue subiendo, obviamente no quiere perderse esa suba. Entonces lo que se suele hacer, lo que hay que hacer es, sabiendo que en algún momento esa baja va a venir y va a afectar, es dejar correr las ganancias ajustando los stops. Entonces, mientras me siga rindiendo positivamente, siga subiendo, yo lo dejo correr. Y a medida que va subiendo, le voy corriendo el stop más arriba para que cuando tenga la primera baja que pueda llegar a ser importante y que no me haga perder mucha de la ganancia, salir en ese momento. Pero realmente perder la ganancia, los rendimientos que está dando, no le gusta a nadie, no es nada peor que salir del mercado y ver que sigue subiendo. Y quedarse mirando. Exactamente, es algo que duele muchísimo, muchísimo. Sí, 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 seguro. Sin duda es buena esa de ir ajustando el stop, me parece que en caso de corrección, la zona más fuerte para soportar es acá, los 2.120, que miren, habíamos tenido un múltiple techo, toda esta zona, la corrección o la zona más probable de retroceso en caso de retroceder, esto nada quita que siga directamente para arriba. Obviamente el techo, lo que antes fue techo, se convierte en piso una vez que lo estás superando, pero bueno, hay que ver cuáles son los drivers que hacen la baja. Si los drivers son realmente fuertes y potentes, como en su momento pensamos todos que podía llegar a ser el Brexit, puede que lo rompa fácil y siga hacia abajo buscando otros mínimos. Pero bueno, ya te digo, hay que ver cuáles son los drivers que te lo hacen caer, el Brexit en su momento yo creo que a más de uno lo dejó un poquito fuera de visión, porque pensamos todos que la caída. Claro, yo pensaba que porque encima se daba contra máximo de todos los índices. Me entendés, entonces todos pensamos que la caída caída iba a ser superior realmente, y fue muy poca y enseguida recuperada. Dos días de baja literal, acá, estas dos velas de acá, mirá, y después recuperación en B, nuevo máximo, quiebre de toda la resistencia que tenía y ahora de vuelta en zona de máximo del S&P 500. Vos fíjate lo que hizo, una noticia que pudo haber sido lo que te dispare la baja, fue lo que te disparó romper los techos. O sea, es una señal muy alcista. O sea, te jugó totalmente al revés. Todos pensábamos que el mercado caía, y al contrario, te fue la señal que te sirvió para romper los techos que no había podido romper, como tienes ahí en el gráfico, varias veces con la interioridad. El mercado está muy difícil, porque la visión de que puede haber una corrección es una visión que está extendida entre los inversores. Entonces, está muy difícil el mercado, pero bueno, es lo que dijimos hace unos segundos. O sea, sigue dando ganancia, sigue dando para arriba y bueno. Hay que seguir adentro. Estar afuera, mientras siga ganando, no sirve tampoco. Seguro, 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 seguro. Fíjate encima con la fuerza que rompe esto, ¿no? No, no, lo rompió, te digo, lo rompió, lo rompió en forma firme, incontundente. O sea, no es que lo logró superar un par de ruedas y lo mantiene ahí. No, no, no. Rompió hacia la alza y no solo no lateralizó, sino que siguió creciendo. Igualmente, podemos ver que las últimas semanas es como que le está costando un poco más, pero bueno, si analizamos desde la alza de dónde viene, es lógico que en algún momento le empiece a costar. Y bueno, no tiene, el tema que hoy veo yo en el mercado es que no hay muchas novedades que puedan hacerlo salir más al alza. O sea, tenemos tasas casi cero. Unos números en la economía americana que no parece que vayan a mejorar de una forma espectacular. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que puede llegar a hacer que siga subiendo? ¿Me entendés? O sea, no tiene muchas novedades que nos pueda llegar a salir. Pero por lo visto, también las novedades que son negativas, como las del Brexit, tampoco lo impactan. Tampoco te hicieron nada. Entonces, a veces eso es lo que también te muestra. Estás en una burbuja. Cuando vos tenés noticias realmente negativas y no lo impactan, te da un parámetro que no es normal, que realmente podemos estar tranquilamente dentro de una burbuja que pueda llegar a estar ya en cualquier momento. Correcto. ¿Cómo ves el impacto que puede llegar a tener la elección, justamente, de Estados Unidos, de lo que hablábamos? ¿Trump, Hillary? Yo creo que ganaba Hillary. O sea... Está todo dado para que gane Hillary, parece, ¿no? Mira, en Estados Unidos es muy difícil que gane un candidato sin el apoyo de las minorías tanto hispanas como negras. Entonces, realmente, yo no veo a la minoría hispana apoyando a Trump bajo ningún punto de vista. O sea, Trump basó su carrera, precisamente, en deterioro de ese tipo de minorías. Entonces, no creo que gane. Ahora, ¿eso cómo le va a afectar al mercado? Yo creo que el mercado va a sufrir más allá de quién sea el que gane. Creo que es mejor que gane Hillary que gane Trump. Seguro, porque no... O sea, Trump realmente es una persona que, digamos, derrama odio y, claro, y en un puesto como ser el presidente de Estados Unidos, es más que peligroso que una persona, una persona así. Pero, ¿cómo va a impactar en el mercado? Creo que el mercado ya lo descuenta. Ya, incluso, las últimas encuestas ya están dando con una Hillary arriba en seis, siete puntos. Creo que no le va a impactar. Le va a impactar mucho más que quién gane cómo va a seguir la economía americana. Creo que ahí sí va a estar, ahí sí va a estar la clave de cómo pueden llegar a seguir los mercados. Perfecto. Ya tenemos la primera consultita acá en Twitter. Adrián, ¿cómo ven las tasas de las letras a fin de año? Ahora vamos a pasar justamente, me das el pie para ir a nuestro mercado, sí, mercado local. Tuvimos el cierre del mes de agosto, el MERVAL cerrando, bueno, flat prácticamente, 0.97 abajo. Tuvimos SAMI, la mejor del panel, 20.55. Tuvimos Banco Macro subiendo el 6 en segundo lugar y las perdedoras, MIRGOR con una baja del 13%, YPF con una baja del 9%, sí, esas fueron las dos peores del índice MERVAL, sí. MIRGOR recordemos, había tenido una suba espectacular todo el primer semestre, si quiere, incluso desde el fin del año pasado. Sí. Bueno, estos son un poquito los números. Tenemos, si miramos la cartera proyectada para el próximo trimestre, tenemos muchas que estarían ingresando, sí. Sí. Pesur, Carboclor, Transener volviendo, seco, creo que daban algo así como 22 empresas que quedarían en el MERVAL, producto de lo que vimos en el panel general el último tiempo, el volumen que operó. Sí, yo creo que algunos ingresos como el de Pesur no es de los mejores, pero bueno, la realidad es que el número te da y tiene que ingresar. Sí. Ponderando poquito igual, ¿no? ¿Cómo? Ponderando poco. Sí, probablemente salga en la próxima, en la próxima o el movimiento de cartera, pero sí creo que han dado, han dado bien. El mercado local lleva una suba del 16% en lo que va del año. No es mala en pesos. Es un dólar, subió un 13% en lo que va del año, o sea que te está dando 3% de rentabilidad en dólares, realmente nada más, que no estaría mal. Y también tengo una visión similar a lo que veníamos hablando recién. Yo creo que todas las noticias que estamos teniendo sobre la actividad económica en algún momento se van a ver en los balances y eso se va a ver por lo tanto también en las cotizaciones, pero la realidad también es similar a lo que decíamos antes. El mercado sigue dando para arriba. El motivo por el cual vuelvo con la misma estrategia. Bueno, ya que voy ganando un 16, 17% en pesos, bueno, dejo correr la ganancia y voy ajustando bien los stops, voy cubriendo también con algo en dólares por las dudas, pero dejo correr la ganancia hasta que en algún momento el mercado mismo me saque, porque la realidad es lo que venimos hablando. El mercado de la economía real viene mal durante todo el año, pero así todo, salvo el buen este mes, como decías vos que salió este flat, el Merval que venía dando. Venía dando, sí. Mirá toda la suba que hizo, sobre todo en los meses de junio, julio. Después de la baja, tuvimos una baja al principio de año, una baja importante, sí, que asustó, asustó. Todas estas son después de las elecciones, digamos. En enero, en enero habíamos arrancado el año, habíamos arrancado el año con una baja importante. Todo este trámito, mirá. Exactamente, y después arrancó un rally que realmente, si lo tomamos desde la base que llegó en febrero, sí, es más del 16%, yo te estoy hablando del 16% si tomás del 31 de diciembre a ahora, ¿no? Pero si vos tomás desde ese mínimo que hizo ahí, estás arriba del 25, 26%, creo que fue una muy buena, muy buen rally, cuando no acompañado por la economía real. O sea, la economía real, vos la ves hoy y todos los indicadores que salen diariamente, te están dando mal, hablas con la gente en la calle y está, está dando mal, pero bueno, todavía la bolsa no lo refleja. No lo refleja. Pero lo la bolsa no puede estar, el mercado financiero no puede estar disociado de la economía real. Entonces, en algún momento eso se va a reflejar en balances y por lo tanto también se va a reflejar en lo que es el mercado, el mercado accionario. Bueno, mientras no se refleje, aprovechemos la suba, vuelvo a lo mismo, teniendo los stocks muy filos, muy afilados para que en una baja grande no me deje perdiendo la ganancia que vengo teniendo en el año. Perfecto. Para acompañar un poco lo que decías de la macro o de la economía real, tuvimos el dato del INDEC, el estimador mensual industrial, un 7,9% interanual abajo, un dato contundente. Es fuerte. Creo que fue el peor del 2002, si no me equivoco. Sí, es fuerte. Por eso te digo que es algo que no puede seguir manteniéndose mucho tiempo más disociado de lo que pasa con las cotizaciones. Entonces, en algún momento eso se va a reflejar en las cotizaciones, es lógico. O sea, no se puede mantener totalmente afuera y bueno, y ahí el mercado va a sufrir, y va a sufrir bastante. Yo lo que, desde lo técnico lo que veo es, no pudo contra la zona de 16.000 puntos, si acá digamos tenemos una especie de divergencia después con el volumen, acá esto lo hizo con mucho volumen, esto con poquito volumen. Me parece, para seguir al alza, bueno, quebrar claramente esta zona, los 16.000, 16.100, ¿sí? Y para abajo, mucho cuidado con este nivel, por ahora lateralización entre 15.100 y 16.100, más o menos. Yo igualmente veo el nivel más proclive que pueda bajar y hacer de piso, el de 14.000. 14.000, seguramente la zona más firme. Exacto, esa puede, o sea, la primera la podría romper fácilmente. Esto lo podría quebrar tranquilamente. Si quiebra la segunda. Que puede venir acá. Si, yo creo que ahí sí podríamos entrar en un mercado bajista más importante. Bien, bien, bien. Aprovecho para empezar a comentar, claramente la más ponderada de esto, es esta que tenemos acá, ¿sí? Que es mucho de esta suba, de la suba que vimos recién en Merval, es esto, ¿sí? Es Petrobras subiendo. Si miramos papeles argentinos, están ahí, digamos. No, no, digamos, si miramos en Merval Argentina, incluso, no tenemos toda esta suba. A ver si lo podemos mirar. O el Merval 25, por ejemplo. Esta tiene, a ver. Si, digamos que el Merval está influenciado bastante por reacciones que no son también de la economía local. Y eso te ensucia un poquito el análisis. Te ensucia un poco, correcto. Te ensucia el análisis. Pero, igual Brasil entra, digamos, dentro de un, o sea, ya ha tenido una suba más importante. Seguro. Entra dentro de un análisis similar en cuanto a que subió mucho con la expectativa de la salida de Dilma del Poder. La salida ya se dio, ya es efectiva. Por más que ahora preseguir recursos y demás, la realidad es que ya está más que efectivo. Y ahora va a tener que empezar a coincidir la economía real con, o sea, con varias expectativas. Esas expectativas con las cuales el mercado subió. ¿Sí? Terminaron los Juegos Olímpicos. Acordate que la baja grande de Brasil empieza cuando termina el Mundial. Terminaron los Juegos Olímpicos. Y bueno, hay que ver ahora con su economía sola, sin los ingresos que eso le podía llegar a extra, le podía llegar a traer. Cómo empieza a reaccionar el mercado de Brasil. Hay que seguirlo muy, muy de cerca. Y obviamente, pase lo que pase con Brasil. Ya sea algo positivo, o sea, que Brasil realmente logre despegar o que vuelva a caer nuevamente en bajas importantes. Eso sí o sí va a influir en el mercado nacional. Seguro. Tanto en la economía real como en el mercado. Como en el mercado. Seguro, seguro. Eso te va a influir y te va a pegar como te está pegando hoy en día. Porque hoy en día el porcentaje que vos dijiste de caída de la actividad industrial. Muchos autos que su principal destino son Brasil. Brasil se te cayó y al caerte Brasil te pega mucho en la actividad. Seguro. Igualmente vuelvo a lo mismo. Bueno, más allá de eso, vos hablás acá en la calle y la actividad en la calle está muy dañada. Está muy dañada. Sí, sí. También es una pregunta, si no me equivoco, por... Por tasas. Por tasas. Sí. Tuvimos ayer la licitación de bono del Tesoro, el Bonte 2018. Bueno, 18 meses de vencimiento. Una tasa de corte del 22,75 nominal anual. Si esto lo costejamos con la curva actual de letras, que da bastante por debajo de la curva, le pone un poco más de presión o incluso le da un poco más de margen como para ir con bajas más agresivas al central. No sé cómo lo ves vos. Yo creo que son dos... A ver, son dos cosas distintas. A ver, si bien estamos analizando pesos y tasa en pesos, no es lo mismo una colocación puntual que hace el Tesoro, que lo que tiene que hacer el BCRA, que es todos los meses salir a renovar. A renovar, porque él lo que hace es renovar, y a veces toma un poco más, a veces deja algo, inyecta algo al mercado, 500 mil millones de pesos. O sea, la situación del central es muy distinta a lo que puede llegar a ser la licitación que vimos ayer. Igualmente creo que la licitación que se vio ayer, para el gobierno, ha sido una muy buena tasa. Tasa fija de 22,75 a 18 meses. Es muy buena tasa, la verdad que sorprendió al mercado en forma positiva. Yo creo que como inversor no es tan buena tasa. Yo creo que la inflación va a estar el año que viene arriba del 22. Exactamente. Y si así fuese, me quedo con bonos que ajustan por ser, que podrán rendirme mucho más que el 22 de este bono. O sea, yo creo, calculo que el año que viene, hay que ver como sigue la economía nacional, pero no creo que estemos cerrando una inflación por debajo del 25%. O sea, con eso solo, ya estaríamos perdiendo dinero en esta inversión. Si. Colocaron en el bonde 2018, 15 mil 211 millones. Y tuvieron ofertas por el doble. 26 por 32, 6,32. Si, un monto, digamos, el mercado convalidó, convalidó esta tasa. Tuvimos participación del Estado bastante reducida. La ANSES habría participado por 2 mil, si, de esos 15. Lo que se vio mucho es, quizás, participación de no residentes, si, un poco producto del carry trade, ¿no? Venta de divisa y de vengamiento de tasa. Ahí vos tenés una visión distinta a la nuestra. Nosotros tenemos que ganar la inflación, ellos no. Claro. O sea, ellos le tienen que ganar el dólar. Ellos, exactamente. Ellos se pueden sacar un seguro de cambio, por el cual quedarse con 5, 6, 7 puntos a favor y punto. Nosotros le tenemos que ganar la inflación. O sea, es distinta nuestra visión sobre este tipo de inversión que la visión que puede tener uno residente. O sea, es totalmente distinta. Con el carry. Exactamente, exactamente. O sea, para él, todo es ganancia si el dólar no se mueve. Seguro. Para nosotros, con una inflación que la venimos obteniendo, no. Así todo, con el dólar moviéndose en lo que se movió este año un 13%, ¿sí? Para nosotros, igualmente, la inflación lo pasó por arriba el dólar. Sin duda. La inflación lo pasó por arriba tranquilamente y bueno, nosotros tenemos que ganarle a eso. Y Argentina sigue encareciendo en términos del dólar, tipo de cambio real multilateral sigue yendo para abajo, digamos. A mí me parece que el central priorizó sin duda la batalla contra la inflación en vez de la batalla contra el encarecimiento en términos de dólares, ¿no? Claramente, todas las medidas fueron pro desinflación, ¿no? Que de a poco se están viendo los resultados en algunos índices. Mirá, yo creo que las medidas del central sí, obviamente, apuntan a parar la inflación, pero la primera medida que el central debería hacer es dejar de emitirla y sigue haciendo. Bueno, la diferencia con el anterior Banco Central es que hoy emite por un lado. Y lo calza con deuda. Y lo calza exactamente. Por el otro. Y lo saca a través de las letras. Las letras subieron un 80% en lo que va la administración. El monto de deuda de letras se subió un 80%. Eso, aparte de traerte el problema de que seguís emitiendo, te trae también un déficit cuasi fiscal. Porque eso no es gratis. Por el costo de los intereses. ¿Me entendés? O sea, hasta hace un mes teníamos un costo del 38%, ahora lo tenemos en 28%. O sea, realmente es algo que en algún momento se va a tener que pagar. ¿Sí? En algún momento se va a tener que pagar. No se puede seguir teniendo ese tipo de colocación a esas tasas. ¿Sí? Porque no solo te está planchando la economía real, sino que también te está generando un problema que incluso va a terminar siendo un problema más grande de lo que fue en su momento el dólar futuro. Sin duda. Sin duda. Quería comentar también la licitación de esta semana. Otros 50 basis abajo. Recordemos que habían cerrado el anterior martes 28.75 fueron a 28.25. Acá, ¿cómo la ves? ¿Ves que tiene más margen para seguir bajando quizás? Hasta se habla de ir bajando un poco más agresivamente las tasas. O ya te parece que es un nivel que, estamos más o menos al nivel que llevaba Vanoli. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Estaba 28, 28, 28. Subió a 31. Después se fue y vino Sturzenegger con el 38 de punta que después volvió a la zona de 31. Sí, Sturzenegger la había intentado bajar al principio. Había intentado bajar y después volvió. Y después volvió a dos meses cuando el dólar se le escapó. Sí. El dólar tuvo una suba muy importante al principio de año. Entonces ahí se asustaron. Bueno, yo creo que las tasas no solamente el Banco Central la utiliza para bajar la inflación, sino que también la utiliza para el tema del dólar. ¿Sí? No quieren un año electoral. Ellos van a intentar seguir atrasando el dólar. Lo cual me parece que puede llegar a ser un error importante. ¿Sí? Porque en el momento que haya que otra vez ajustarlo y llevarlo a un precio real, vamos a tener otro problema en la economía local. Yo creo que el Central lo usa, esa herramienta. Como ancla, ¿no? Como ancla para que todos esos pesos... Porque en algún momento esos pesos van a volver. Algo se tiene que ir. ¿Sí? O sea, vos hoy tenés 580 mil millones de pesos, tenés casi el 80% de lo que es la base monetaria en letras tenés. O sea, que casi harías una suba de 80% de la base monetaria en letras. Esperando a salir. En letras si ya llegás. Exactamente. O sea, le tenés que dar herramientas para que no se te vayan. Porque si no se te van a ir o a precios o se te van a ir al billete. Seguro. ¿Sí? Entonces, hoy en día yo creo que sería una buena idea, cuando están ingresando dólares, poder ir soltando un poco de esas letras para que si se te llegan a ir algo a billete, lo compensás con lo que te está entrando. Pero bueno, la realidad es que el central todavía no está haciendo eso. El central sigue renovando y sigue incrementando las letras mes a mes. Seguro. 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 Igual creo que la idea del central va a ser bajar un poco las tasas. No creo que lo hagan de forma muy violenta. Muy agresiva. No, no, no. ¿De a 50 a la vez? Lo veo a 50. Si logramos tener tres meses de tasa de inflación baja, cosa que yo dudo, puede darle un poquitito más de vuelta. Pero vos fijate que todo el mundo está hablando que la inflación de agosto va a salir en 1%, o incluso algunos hasta se arriesgan a decir que de menos, y así todo lo que bajó la última licitación fue 0,50. Fue 0,5. Sí, entonces yo creo que el central te está dando unas pautas de que él ve que el tema de inflación todavía no terminó, no como dice otro guy, que todavía es un tema en la Argentina la inflación y lo va a seguir siendo hasta que logremos tener inflaciones de un dígito, que estamos lejos de eso, entonces en base a eso no quiere tener otra vez la misma experiencia que tuvo a principio del año. Tener que volver a esas tasas. Exactamente. Tener que marchar atrás sobre sus mismos pasos y tener que volver a subir la tasa porque bajó muy de golpe. Y eso lo sintió en el mercado, sobre todo en el sector PYME, en el financiamiento, todo, tipo veían, bueno, ya estábamos volviendo a 31 y de vuelta, de golpe, dos meses en 38 otra vez. No, no, fue, a ver, fue uno de los motivos por el cual también estamos teniendo el parate que estamos teniendo en la economía real. O sea, realmente una empresa que tenga que salir al mercado a financiarse, ¿cuánto está pagando hoy en día? Tasa del 50%, cuando le sumas todos los costos financieros que tienen, o sea, realmente es importante. Y también incluso alguien que tiene que invertir. Si yo sentado desde mi oficina, simplemente levantando el teléfono o con mi computadora, logro una rentabilidad de 28% sin tener que lidiar con la FIP, con empleados, con proveedores, con nada. ¿Qué negocio tengo que tener? ¿Qué rentabilidad me tiene que dar un negocio real para que supere eso? ¿Entendés? Entonces, en base a eso, yo te digo, hay números que realmente vos tenés que estar mirando, si, para decir, la verdad, me quedo con las letras, un 28%, no tengo que lidiar con nada. Si subes y bajas a la bolsa, no te interesa nada. Claro, igualmente vos fijate que a la bolsa no le pegó tanto. No, es cierto. A la bolsa siguió, si ve las tasas normalmente suelen ser enemigas de la bolsa. Correcto, de la renta variable. De la renta variable, vos fijate que igual siguió su rally alcista, probablemente también como decís vos, influenciado por activos extranjeros que hoy en día te dan. Empujaron un poco también el humor del mercado. Exactamente. Y hoy en día te dan que el índice te siga subiendo. Seguro. Cristian, charlemos un poquito ya para ir cerrando. ¿Cómo ves acá esta curva que te estoy mostrando de los soberanos? Sí. Hoy hablábamos el rally que tuvo toda la curva, sobre todo la del tramo más largo en el último tiempo, el DICA, el A24, mismo los más largos, A46 ahora acelerando en los últimos días. ¿Crees que estos bonos tienen un poco más de tramo para seguir bajando sus rendimientos? ¿O te parece que ya estamos convergidos a la región? ¿O al riesgo que el mercado pricea a nivel macro argentina o riesgo argentino? Mira, yo creo que han tenido un rally espectacular. En el mercado no hay nadie que te hable mal de un DICA. Han ganado todos con el DICA, están todos contentos. Ha tenido un rally importantísimo. Y estuvimos hablando al principio de la charla de que podemos llegar a tener subas de tasas en Estados Unidos. Con subas de tasas de Estados Unidos, con la cantidad de bonos que se emitieron en la Argentina y que se empiezan a negociar en el mercado. Realmente yo creo que los bonos ya han dado bastante. ¿Te puede llegar a subir un poco más? Sí, puede llegar a subir un poco más si las cosas siguen bien, si se normalizan o empieza incluso a subir un poquitito la economía de Argentina o incluso por el tema ahora del blanqueo. Pero en realidad yo creo que hoy en día te podés perder más de lo que tenés para ganar. O sea, creo que han tenido un muy buen rally. Han dado unas excelentes rentabilidades. Mucho más no creo que tengo. Mucho más no ves. No, no veo. Y más si estoy hablando de que tengo un panorama internacional de posibles... De burbuja de bonos, digamos. De posibles subas de tasas. Y no solo eso sino también de la cantidad de bonos de argentinos que ahora van a empezar a cotizar en los mercados porque la Argentina va a seguir colocando deuda, las provincias van a seguir colocando deuda. Capaz si yo tuviese que elegir algún bono, capaz me diría que algún bono provincial. Un subsoberano. Exacto. Dólar link o hard dollar. Exactamente. Alguno de esos. Teniendo en cuenta también qué provincia. Hoy en día el mercado ha pagado por cualquier tipo de bono. Ahora, nosotros conocemos la historia. Yo no creo que haya muchos inversores extranjeros que hayan colocado plata en bonos de Chaco y que sepan que hace año y medio o dos años Chaco especificó un bono. Sí. Pero nosotros lo sabemos. Lo sabemos. Y nosotros no tenemos que olvidar de ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Lo sintió también el mercado eso. Entonces no es lo mismo colocarlo en un bono de Chaco, en un bono de la provincia de Buenos Aires que es quebrada. Acá tenemos la quebrada. Mirá. Los dollar link y los dólar digamos, dólar que te pagan en dólares. Estos recordemos son en pesos, la mayoría del tipo de cambio da 3.500 de central. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál elegirías de estos? Mira, hoy en día la provincia de Buenos Aires está dando una rentabilidad buena. Prefería bonos directamente en dólares. Sí. Prefería bonos directamente en dólares. Dollar link lo usaría, digamos, como algo como para compensar un poquitito más en la cartera, si no quiero poner todo en eso. Pero me está gustando capaz el BP18 que tenés ahí. Ese nos está rindiendo una buena tasa. Pero igualmente también estaría mirándolo con la misma visión de los bonos soberanos. O sea, yo estaría cambiando estos por el soberano. Pero no estaría tampoco diciendo a la gente entre tranquilamente. En un provincial. En un provincial. No, no, no. ¿Entendés? Claro, seguís con la línea de view de que en algún momento tenemos sube de tasa un poquito más agresiva afuera, lo pueden sentir los bonos locales, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, capaz algo corto, estaría bien. Con algo corto me sentiría cómodo. Algún vedette, por ejemplo. Exactamente. Viste, es algo que no sea a un plazo muy largo. Y, pero, ya te digo, capaz con la visión de cobrarlo y no de pensar de sacarle rentabilidad por la suba del bono. Como ir a finish, digamos. Exactamente. Exactamente. Entonces, en algo corto, si llega a haber una suba de tasas que le pega a las cotizaciones, digo, bueno, está bien, me quedo a finish, lo cobro, ¿me entendés? Y le hice esa rentabilidad, pero si en algo largo, seguramente lo voy a tener que traidiar, lo voy a tener que vender en algún momento, corro el riesgo de venderlo a pérdida. Seguro, 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 seguro. Bueno, Cristian, algo que haya quedado pendiente, algo más que quieras comentar o simplemente si te querés despedir ahí de la audiencia, si querés dejar tu Twitter. Si, mi Twitter es Cebutelar, normalmente suelo hablar bastante de mercados, economía, en general, y bueno, agradecerte la invitación, que la habías hecho un par de veces y no habíamos podido coordinar la fecha. Te fuiste de viaje, ¿no? Exacto, estuve de viaje, así que, pero bueno, ya la pudimos realizar y bueno, un gusto verla. Bueno, también agradecerte a vos por venir y muy interesante, estrenaste nuestro nuevo micrófono, seguramente nuestra audiencia está muy contenta que un poco sentía ahí la falta de sonido con el micrófono anterior a veces, ahora mucho más cómodo, si. No sé como era antes, pero este es re cómodo. Si, tuvimos 10 puntos. Ni te tenés que preocupar por el micrófono. Si, si, si. ¿Lo sintieron bien por acá? A ver, si pueden hacer un comentario de sonido, si no, por Twitter lo pueden ir dejando cualquier sugerencia, si se sintieron muy fuerte, muy bajo el audio, eso lo podemos ir ajustando para la próxima. Bueno, les agradezco de vuelta a vos Cristian y les agradezco a todos por habernos acompañado. Cualquier cosa vía Twitter nos pueden ahí consultar y lo vamos a estar charlando en los próximos outlooks semanales. El viernes que viene vamos a estar teniendo a una persona de Twitter que se llama Rick Descartes. Si lo pueden, si lo quieren ir siguiendo como para ver de qué se trata y ya están en tema para la próxima. Les agradezco a todos, gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen fin de semana. Y última cosita, esto lo vamos a estar subiendo a YouTube el día lunes. Para el que se lo perdió, el que lo quiere repasar de vuelta, YouTube el día lunes y el link de YouTube va a estar de vuelta en nuestro Twitter. ¿Si? Un saludo para todos, buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿salió bien? Perfecto. Si, si, si.